de la ciudad de México. Así como lluvias aisladas para Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguas Calientes, Salmis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Tenemos lluvias en la mayor parte de la República Mexicana, aunque sea chubascos y el conocido como chipichipi que le llaman. También tenemos la masa de aire frío polar que acompaña el frente frío y empezará a modificar sus características térmicas. Sin embargo, propiciará ambiente frío en la mayor parte del país y gélido con temperaturas de menos 10 a menos 5 y heladas en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Y mínimas de menos 5 a 0 grados y heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Además, también se pronostica viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora para la costa sur de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec. Y aunque la tormenta invernal ya está fuera de la República Mexicana, pues deja esas temperaturas frías todavía para nosotros. Ahora en las temperaturas de la República Mexicana, para Ensenada tenemos lluvias el día de hoy con 18 a la máxima, 11 a la mínima. Para los Mochis, 28 a la máxima, 17 a la mínima. Cholula tenemos cielo mayormente nublado con 21 a la máxima, pero amanece bastante frío, 8 grados. Chilpancingo con 26 a la máxima, 18 a la mínima, 15 a la mínima, perdón. Y también tenemos cielo parcialmente nublado, igual que para Boca del Río, 26 a la máxima, 20 a la mínima. Y para Campeche tenemos cielo parcialmente nublado también para ustedes con 29 a la máxima y una mínima de 23. Ahí está el próximo estado de tiempo que es un gran fin de semana para todas ustedes. Vamos contigo, mi querido Paco. Muchas gracias, mi querido Quique. Son las 7.26 de la mañana. ¿Cómo va su mañana de este viernes? Ya preparándonos para el fin de semana. Vamos con toda la información para el pronóstico del estado del tiempo de este día, porque para la Ciudad de México tenemos solecito este día. Bueno, algunas novesistas en la mañana, pero se van a disipar por el resto del día. Y nos sale el solecito, 24 a la máxima, pero amanecemos fríos con 8 a la mínima. Para el fin de semana también tenemos solecito con una máxima de 24 y una mínima de 9. Pero para el domingo regresan las nubes, se vuelve a poner el cielo parcialmente nublado y probablemente tengamos pronóstico de lluvias para el domingo, 24 a la máxima, 10 a la mínima. Ahora vámonos a Guadalajara. Para Guadalajara tenemos una temperatura máxima el día de hoy de 26 y una mínima de 7. También se amanece bastante frío en Guadalajara. Tenemos cielo parcialmente nublado, pero también se despeja para la tarde. Para el día sábado tenemos solecito también para ustedes, para que disfruten el fin de semana. 27 a la máxima y una mínima de 8 y el domingo otra vez nos regresan las nubesitas para ustedes. Ahora en Monterrey tenemos solecito para el día de hoy, 21 a la máxima, 14 a la mínima. Para el fin de semana tenemos cielo parcialmente nublado para ustedes, con 19 a la máxima para el sábado y 15 a la mínima. Y para el domingo sube un poquito más la temperatura, 21 a la máxima, 11 a la mínima. Ahí está el plan del estado del tiempo para este día, que sea un gran fin de semana para todos ustedes. Vamos contigo mi querida Gigi, ¿qué nos tienes?